¿Qué pasa si el árbitro en la dividida empieza a cobrar para River, si hay marijas para nosotros y para ellos no? Si nos cobran un canal afuera, un metro afuera del área, eso te va sacando de quicio, se va terminando el partido y te va dando cuenta que por ahí con muy poco River te va terminando, entonces te empieza a dar bronca. Y por ahí las cosas no, dejan de funcionar, está mal ¿no? pero fue pasando eso y lamentablemente no pudimos hacer nada para apostarlo en los últimos minutos. Le ponen hacer un gol de prota para uno, es algo recurrente ¿no? que viene pasando. Si, 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 es algo que hace rato tenemos que mejorar. Eso va a ser un trabajo para el técnico, la verdad que sentimos que fuimos por ahí superar el carril. En el primer tiempo lo presionaron bien a River y le generó situaciones de gol. Por ahí terminan jugando, o sea la derrota de uno de los mejores partidos que ha sido lo que hace. Si, 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 hicimos casi todos de gaste nosotros. Ellos llegan al golpe, un penal que no fue nada más, y más de eso no hicieron. No nos generaron nada, no tuvieron situaciones de gol. Después nosotros habíamos tenido ya varias y llegamos al empate y pudimos haber hecho otro gol más. En el segundo tiempo yo creo que también fue nuestro. Y por ahí, por ir a buscar, ellos tuvieron un par de situaciones más. Porque quedamos bastante partidos y abiertos, pero hasta el segundo gol nosotros habíamos arreglado mucho más que ellos. Vos dijiste, tuvimos muchas situaciones de concretar, creo que es una de las falencias que tiene Godot Cruz. Teniendo dos o tres claras como la que tuvieron en el primer tiempo. Lamentablemente no se dice siempre. Si no podemos liquidar el partido, cuando tenemos las situaciones puede pasar lo que pasó. Un error y sacar del medio. Así que, bueno, tenemos que levantar la cabeza, estar por un lado tranquilos porque hicimos un gran partido. Pero eso va a ser para entrar en un par de días. No sé si, pero la verdad que es muy triste. La verdad que hicimos un gran partido, el primer tiempo es muy bueno. En ese mundo nos caímos un poquito, pero bueno, creo que es una lástima haber perdido un partido como este. ¿Me lo hicieron perder? No, creo que no. Un tiempo para cada uno. Ellos sacaron una ventaja, una pequeña ventaja, pero nada más. Creo que no hubo diferencia entre el juego. Así que creo que hubiese sido bueno un empate. ¿Pensás que hubo factores extra futbolísticos que le impedieron a Godot Cruz ganar hoy? No, no, no. Se dio 100 partidos, lamentablemente. Bueno, no vamos con una derrota. Es malo porque en nuestra casa tuvimos que ganar, pero bueno, ya está. Ahora pensaron en el brujo un partido. Hoy vamos con una derrota. Después de haber hecho un partido. Así que bueno, a trabajar no queda otro. Sacando lo personal del gol y la alegría. ¿Por qué hay tanta falencia a la hora de definir? Hoy el equipo genera no menos de 7 o 8 situaciones de gol y sin embargo termina perdiendo el partido. Son cosas que pasan, lamentablemente. No podemos convertir, pero sería grave si no la generaríamos. Así que nada, luego vamos tranquilos porque se tuvo situaciones, se llegó, fuimos bien. Y bueno, creo que solamente hay que tratar de afinar un poco la puntería, nada más. ¿Qué pensabas allí? Una cosa que la verdad no me va a gustar. Así que la verdad que sinceramente cada vez que me preguntan sobre los árbitros también nos vamos. Facu, en lo personal me imagino que te sirve el primer gol del local, ¿no? Sí, la verdad que sí. Volver a convertir y que me toque esta vez de local, que bueno, la verdad que no se me había dado. Es importante, pero bueno, pensando en lo que es el grupo, seguir trabajando. Empecemos una buena semana para poder el fin de semana traernos una victoria. Sí, la verdad que sí. Nos vamos muy tristes por eso porque hicimos todo para ganarlo, dejamos todo en la cancha. Pero bueno, primero por un penal que no sé si fue y después por una desatención nuestra no terminan ganando el partido. En el análisis que hacés en lo personal, digo, ¿cuánto influyó ese penal? Porque verdaderamente fue un insistente y eso anímicamente le disfruta a los jugadores. Sí, obviamente. Un penal en contra y un gol en contra, no un penal solo. La verdad que te motivó un poco, pero bueno, estábamos metidos. Lo levantamos después y un fallo en un tiro libre nos costó el triunfo. ¿Te deja tranquilo el nivel de hoy grupo? Al nivel sí, obviamente. Hicimos las cosas muy bien. Durante el primer tiempo más todavía. Se vio un fútbol muy agradecido de parte de nosotros. Mucha intensidad y bueno, al final no lo venimos a ganar. Nos vamos golpeados. Ya deshicimos bien o mal las cosas. Duele mucho esta derrota porque era un partido que nosotros presentíamos que era bisagra. Pero bueno, hay que seguir adelante. Creo que se han hecho buenas cosas y perdimos en términos rivales. Perfecto. Panuja recién decía que se iba tranquilo por la entrega de sus jugadores. ¿Qué creen ahora ustedes? ¿Qué analizar, digamos? ¿Qué puntos son los que creen que ver? No, habrá que ver que River nos lastimó cuando lo hizo. Creo que fue en los mejores momentos nuestros. Y dije, bueno, pensar para adelante que hay que jugar creo que de manera que se jugó hoy. Es que vamos a traer buen resultado. ¿Crees que está muy complicado el campeonato? ¿O que con estos cinco puntos de diferencia que tienen en el puntero todavía son factiles de lograrlo? Falta muchísimo. Falta muchísimo. Si bien ahora nos alejamos mucho, nosotros tenemos que seguir sumando y ver para qué estamos. ¿Y para la Copa Argentina cómo vamos a jugar a entrar? No, lo sé. No sé cuándo es la fecha. Es cuándo volvemos a jugar y... Lo que sí sabemos es que el propio partido es a Lorenzo y hay que empezar a Inés. Nico, ¿a qué se vio el resultado? ¿Errores propios? ¿Errores de River? ¿Errores del árbitro? ¿Sí? Un poquito de todo. Nos fuimos en brota, yo no llego a la pelota, se me va Luna. Yo los barro porque sé que está fuera del área, pero bueno. El árbitro vio penal, porque en línea vio penal, ya está, no importa, pasó. Lo supimos volver a empatar. Después otra vez sufrimos el gol de ellos en nuestro mejor momento otra vez. Creo que los dos goles de hecho fueron donde estábamos mejor nosotros y ya después se nos hizo un poquito complicado por ahí empezó a manejar la pilota y lo hizo bien.